que te intenta perjudicar en todos los modos posibles pero sin que vos puedas identificar quién es y que además puede apelar a el conocimiento de determinados hechos de tu vida donde pueda hacerse pasar por diferentes parejas tuyas o diferentes amistades y demás generándote una gama de conflictos que además los usa políticamente mientras te sigue robando tu trabajo y te muestra que te ha robado trabajos muy anteriores y no solamente